El gusto, el gusto de las doce. Porque tú eres la mamá de la mamá. Comprendo, en Jumbo puedes ser una de las 56 ganadoras de gasolina por un año para mamá. De Total Energies, Jumbo, lo máximo. En Jumbo es mamá de la mamá de la mamá. Bueno, estamos de vuelta y con un fuerte aplauso. Bueno, vamos a recibir a la licenciada Connie Taveras, quien es gerente de mercadeo de Jumbo. Y al abogado notario, el doctor Ramón Aníbal Guzmán. ¿Quiénes van a certificar? Con la gasolina. 14 ganadoras, 14 ganadoras de esta promoción, la mamá de la mamá, previo al Día de las Madres de República Dominicana, por un año completo de gasolina. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes por recibirnos hoy aquí. Bueno, estamos sumamente contentos y sabemos que la audiencia también está, como dice el tigreaje, está en para. Sí. Porque, señores, ganarse un año completo de combustible, eso es más que un regalo. Pero mucho más que un regalo. Y obviamente, esta promoción que trae Jumbo, por tan solo, por cada 1.500 pesos de compra, se genera un código electrónico. Usted lo ingresa a la página oficial de Jumbo y ahí está de una vez ganando. No, lo genera automáticamente, automáticamente se genera. En caja, por cada 1.500 pesos de compra, se genera automáticamente un boleto electrónico. Por cada producto de las marcas patrocinadoras que tenemos, que pueden verlo en nuestras redes sociales, se genera también un boleto electrónico adicional. Y por pagar con nuestras tarjetas Sumas CCN y Plus CCN, se genera un boleto electrónico adicional. O sea, que ahí tienen múltiples formas de generar boletos electrónicos. Cuando estás en caja, solo le proporcionas a la cajera tu número de cédula y tu teléfono, inmediatamente ya entras en la tómbola y te pasan todos tus códigos al final de la factura. Pero algo muy importante que desde el jueves pasado se está diciendo, guarde la factura para que no grite. El hecho de que usted compró en Jumbo, ese código va a estar en la factura. Guárdalo, póngalo, como la mujer se mete en la caja, póngalo ahí que ahí no se lo va a quitar. Nadie. Sí, guarde en la factura. El nombre está ahí porque mi facturita yo la guardé, la tengo en mi coqueta. Mira a ver. Sí, Samantha, si tú superas que está aquí, en el guión. ¿Tú eres Samantha Díaz? Sí, aquí está. Bueno, vamos a lo largo de este bloque, vamos a estar contactando a las ganadoras o los ganadores de esta promoción, la mamá de la mamá de Jumbo. Es bueno que usted recuerde que Jumbo está abierto de lunes a sábados, de 7 de la mañana a 10 de la noche, todas las sucursales, y los domingos de 8 de la mañana a 9 de la noche, solamente Jumbo Luperón, Agoramol, San Isidro, La Romana, La Vega, Moca, Puerto Plata y Bávaro. De 8 de la mañana a 8 de la noche, en Jumbo, Megacentro, Carretera Mella, Santiago, San Pedro de Macorís e Higüey. Algo importante a resaltar es que todas las semanas estamos sacando 14 ganadores y hay un ganador de cada una de nuestras sucursales. Esta es la segunda semana, ya la semana que viene sería la tercera y luego la cuarta. O sea, quedan dos semanas más para participar a los que no fueron ganadores en el día de hoy. ¿Y si te sobra un...? No, no sobra nada. No, 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 no sobra ningún año de gasolina, lo lamento. Bueno, vamos de inmediato, nos vamos desde Santo Domingo hacia La Romana y vamos a llamar, vamos a llamar a Yulisa, Yulisa Fulgencio, aquí, vamos a ver, Yulisa te voy a llamar, a ver si estás ahí para contactarte. Ocho, vamos, estoy llamando a Yulisa Fulgencio, que es la ganadora de Jumbo La Romana. Es lo que Carrasquillo va marcando a Yulisa, ya La Romana. Es bueno recordar que aunque no esté, no conteste, ya ella es ganadora inmediatamente. Sí. Nosotros mencionemos el nombre de la persona, ya el Departamento de Mercadeo y de Promoción de Jumbo se va a comunicar con ella. Eso es de ella, eso no lo quita nadie, que no lo coja, eso es otro problema a los otros. Claro, vamos allá. Es otra cosa, vamos a ver, estamos llamando a la ganadora de Jumbo La Romana, es bueno que usted sepa, está ocupado, vuelvo y marco. Jumbo La Romana fue el primero que se realizó en el país, que se fabricó en el país. Sí, la primera sucursal que aperturamos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo incluso recuerdo cuando abrieron la Jumbo La Romana, o sea, esa infraestructura tan inmensa, todo el mundo como con esa expectativa. ¿De qué es lo que van a poner ahí? Era una zona, en la zona del este, una zona que estaba empezando a expandirse, a tener más negocios y todo eso, o sea, se estaba realmente ampliando. Señores, yo tengo que hacer una anécdota, yo que cuando, la última vez que tuve que regresé allá, que comencé a mandar mi cajita, yo tiré el grito, porque yo voy al de San Isidro, y cuando llego allá, que doy mi primera compra, yo grité, digo yo, pero con lo que yo pagué aquí, el Jumbo, tiene que buscarme la seguridad entera de San Isidro, baja el Jumbo y llévame el carro. De lo barato que vende Jumbo, de verdad que sí, y es real y literal. Bueno, estamos intentando contactar a la ganadora de La Romana, de esta promoción, la mamá de la mamá, pero no le entra la llamada, vamos a contactarnos, vamos para Megacentro, Jumbo Megacentro, Iris Acosta, es la ganadora, vamos a llamar a Iris Acosta, a los números que tenemos acá, que ella dio en caja. Vamos para Megacentro. Vamos para Megacentro. Ey, Jumbo, ya lo saben, señores, esto tiene que comprar, la compra de 1.500 dólares, digo, dólares, ya más, 1.500 dólares, pago ya lo faltan, 1.500 pesos. Quiero decir, que me crucé, no sé cuánto, que es que se me cruza los cables, así como se me cruza los cables, así como se me cruza los cables. Está sonando, vamos a ver. Ay, iris, cógelo, iris. Qué del gusto de las doce, iris. Ay, iris, un año totalmente. Hello. Bueno. Sí, buenas tardes. Sí, está la orden. Oh, buenas tardes. Me comunica con la señora Iris Acosta Figuereo, por favor. Está equivocado. Está equivocado. Mira si no me hagan. Ok. Hablo con Kendra del Castillo. Sí. Hola, Kendra. Kendra, usted reside en San Pedro de Macorís. No, en Santo Domingo. Resite en Santo Domingo, pero hace poco tiempo usted visitó la sucursal de Jumbo en San Pedro de Macorís e hizo una compra generando el código 8314164663. Usted recuerda esa compra en San Pedro, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Quién le habla es Oscar Carrasquillo del programa El Gusto de las Doce? Le estamos llamando porque Jumbo está desarrollando la promoción La Mamá de la Mamá, donde 56 madres serán ganadoras de un año totalmente de combustible, un año totalmente gratis de combustible. Pues le cuento que quien les habla le está llamando para decirle que es usted la ganadora de la sucursal de San Pedro de Macorís. ¿Me puede confirmar los últimos cuatro dígitos de su cédula? Sí, debo un momentito. Muchísimas gracias. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Una cosita ahí. Sí, no, es que el 500 de gasolina mensual que usted se acaba de llamar y ella está como si no. No, a Open. 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 Me resolvieron la vida. Gracias. Gracias a Jumbo. 65, 28, mis últimos números. 65. Es usted un aplauso, un aplauso. Gracias. Rafa del Castillo es la ganadora de esta promoción de Jumbo en San Pedro de Macorís. Ella es local. Mira qué chulo de Jumbo. Venga de aquí y se movió a San Pedro, hizo su cumplea y ganó. Kendra, se pondrán en contacto con usted, el personal de Jumbo, no debe entregarle dinero a nadie, no le debe depositar dinero a nadie, no debe dar más que la información que nuestra gente de Jumbo le soliciten. Se pondrá en contacto con usted para así hacer todos los trámites del premio que usted se acaba de ganar. Muchas gracias. ¿Usted es madre? Claro. ¡Felicidades! Jumbo le acaba de hacer un gran regalo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted Kendra. Ahí está un aplauso a nuestra ganadora en San Pedro de Macorís. Vuelvo a Megacentro, vuelvo a Megacentro con esta promoción. La mamá de la mamá de Jumbo. Ay, sí. Entonces fue yo que me equivoco ahorita que dije que eran me 500 pesos. Por cada 1.500 pesos que tú consumas en Jumbo vas a generar automáticamente un código. Y si compras una de las 50 marcas patrocinadoras, te genera otro código extra. Y además, si paga con la tarjeta CCN Plus y sumas CCN, también genera otro código. Hola, ¿qué tal? Hablo con Iris Dianilda Acosta Figuereo. Sí, ¿qué me hablas? Ay, Iris. Te habla Oscar Carrasquillo del programa El Gusto de las 12, pero te estoy llamando por Jumbo. Ajá. Ok, usted hace un tiempecito, o quizá ayer o quizá esta mañana, de esta mañana no, porque no hubiese salido el premio. Pero usted realizó compras en Jumbo Megacentro. Sí. Usted generó un código al pagar con su factura, al pagar, ¿verdad? Sí. El código es el 820301-2107. Sí. ¿Usted es madre? Sí. Ok. ¿Usted sabe que usted... ¿Cuántos hijos usted tiene? Dos. Tiene dos. Qué bien. Un varón y una hembra. Yo sí me alegro, yo sí me alegro, Iris. Iris, entonces usted sabe que Jumbo está desarrollando la promoción La Mamá de la Mamá, que 56 madres serán ganadoras de un año completo de gasolina. ¿Sabías eso? Claro que lo sabías. Déjame decirte, Iris, que tú eres la ganadora de Jumbo Megacentro. Espere un momentico, espere un momentico, yo no me cierre, espere un momentico. No, yo no te voy a cerrar, yo no te voy a cerrar. No, no me cierre. Aquí vamos a hablar como tú quieras. No me cierre, espere un momentico. Mira, Iris. Dígame. ¿Usted va a poner la televisión o usted en la calle? No, yo estoy en mi casa. Ah, usted, en su casa. Espere un momentico. Sí, sí, está bien, Iris. Que le voy a dar la noticia a una familia mía para que oiga la noticia. Tú sabes. Sí, yo me chavala. Iris, ¿me puedes confirmar los cuatro últimos dígitos de tu cédula? Espere un momentico, espere un momentico. Espere un momentico. Espere un momentico. Espere un momentico. Vencido, vencido. Hello. Sí. Me habla, bueno, usted, no, el vecino. Usted, el vecino. Sí, ajá. Mira, Iris se acaba de ganar un año de combustible gracias a Jumbo. Usted, póngame a ir y hombre, diga a la ir y que no va a tener que dar ningún tipo de información. Y yo no se pondrá en contacto con ella, claro. Y yo no se pondrá en contacto con ella para entregarla. Para entregarla. Póngame a ir y hombre. Aquí estamos. Hello. Iris. Dígame, dígame. Solamente son los últimos cuatro dígitos de tu cédula. No. Vamos a ver, dime los cuatro últimos dígitos de tu cédula. Iris, Iris Dianilda Acosta Figuereo, es la ganadora de Jumbo Megacentro. Hello. Iris. Dímelo, dígame. Los cuatro últimos números, ¿cuáles son? Iris está nerviosa. Dos, nueve, termina en nueve. Ajá. Trescientos dieciocho. Ok, tres dieciocho. Ya, ya, ahí está bien. Es tres dieciocho y nueve. Tres dieciocho y nueve. Un fuerte aplauso para Iris. Iris, se pondrá en contacto contigo nuestra familia de Jumbo, donde te informarán todo el proceso que lleva para entregarte el premio. No debes ni depositar dinero, ni debes nada que tenga que ver con dinero, porque tú sabes que aparecen muchos desaprensivos, pero no, en este caso, en este caso, nuestros amigos de Jumbo se pondrán en contacto contigo. Debes tener la factura a mano, ¿por qué? Porque esa factura tiene un código. El código es que te avala como ganadora, ¿ok? Sí, está bien, gracias. Un año de combustible. Bendiciones, Iris. Bendiciones, gracias. Muchas gracias. Seguimos, vámonos. Bueno, antes, Harold tiene una información importante. Sí, mi gente de TV Quisqueya, ustedes pueden ahora mismo, ahora mismo, tomes un segundo, antes de que TV Quisqueya deje transmitir, váyase al canal del gusto de las doce, porque hasta aquí llega la transmisión. Para todo Estados Unidos, a través de TV Quisqueya, pueden ir a Vega TV, también, que está en la plataforma de Dominica Network, si tiene Dominica Network, pase para allá y siga viéndonos ahí, a través de Vega TV, y pasen a YouTube, el gusto de las doce, y nosotros vamos a seguir aquí con Jumbo, mañana TV Quisqueya, a las doce, en punto. Dale, Carlos. Ahí está, continuamos, vámonos para Santiago de los Caballeros. Santiago de los Caballeros, la ganadora es Anis Rebeca Fortuna Peralta. Vamos a contactar con Anis Rebeca Fortuna Peralta, que es la ganadora de esta promoción, la mamá de la mamá de Jumbo. Está sonando. Anis, ¿qué se llama? Anis Rebeca Fortuna Peralta. Santiago, sí, Santiago. Siempre bueno Santiago. Por la pita. Sí, por la pita. Sí, 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 vamos a ver, estamos contactando a Anis Rebeca. Hello. Hola. Hola, buenas tardes. Me habla Anis Rebeca Fortuna Peralta. Sí. Anis, te habla Oscar Carrasquillo, del programa El Gusto de las doce. Usted, por lo general, les ha sido en comprando en Jumbo, Jumbo Santiago. Ajá. Ok, Anis. Se está desarrollando una promoción que se llama La Mamá de la Mamá, que es la promoción dedicada de Jumbo al Día de las Madres, y es por un año totalmente gratis de combustible. Déjeme decirle a Anis Rebeca Fortuna Peralta, que es usted la ganadora de esta promoción. Jumbo Santiago. Un año de combustible. Solamente necesitamos, primero saber si eres madre. Usted es madre. Está complicado. Usted está como asustadita. Está complicado. Anis, tú está como asustadita, ¿verdad? No. No está asustada. Está complicado, ni está complicado. Es que es que vemos una cosita complicadita. Para ayudarte nada más, más de los 1500 de Jumbo. Del año completo de combustible. Anis, entonces solamente necesitamos para confirmar, para confirmar los últimos cuatro dígitos de su cédula, donde usted, nosotros lo tenemos aquí, usted no lo dice, lo avalamos, e inmediatamente usted es la ganadora. Hello. Hello. Anis. 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 ¿Sabes que está complicada? Anis. Se fue. Se fue. Vamos a volver a marcarle a Anis. Ya va de nuevo. Ya va de nuevo. Es importante que toda la gente sepa que todavía faltan muchos ganadores, así que está el tiempo de salir al Jumbo más cercano que tengas en cualquiera de las ciudades que te encuentres. Vas a Jumbo y haces tu compra por cada 1500 pesitos que usted compre genera un boleto. También por la compra de las marcas patrocinantes también genera un boleto y también si pagas con las tarjetas Plus SN y sumas SN generas otro boleto. Es importante que estos boletos usted los guarde, los tenga ahí reservaditos, ¿sabes? Para que los tengas en buenas condiciones que cuando te saque tu boleto tú tengas ahí tu aval para que puedas hacer la reclamación de tu premio de un año de combustible enterito gracias a la promoción de Jumbo y la mamá de la mamá. Ey, Anis, se cayó la llamada, se cayó la llamada. ¿Cuándo? Digo, ¿cuándo le llamé ahora? Le habla Óscar Carasquillo. Ah, ¿qué me habla? Le habla Óscar Carasquillo nueva vez de El Gusto de las 12. Me habla Anis Rebeca Fortuna. ¿Del gusto de qué? ¿De la voz? El Gusto de las 12. Me habla Anis Rebeca Fortuna Peralta. Sí, mi amor, pero yo quiero saber quién tú eres. Ok, mira, ahora mismo puede poner en tu televisor, si estás en la casa, el canal Vega TV. Ahí estamos en el, en Altís, 42. 52 y 48 de Claro. Ajá. Ahí puedes ver con quién estás hablando. Esto es acerca de la promoción de Jumbo. La promoción de Jumbo, Día de las Madres, la mamá de la mamá. Te lleva, te ganas un año completo de combustible gracias a Jumbo. Simplemente, simplemente necesitamos confirmar los últimos cuatro dígitos de su cédula para que usted, para confirmarlo. Para confirmarlo, porque aquí lo tenemos. El código ganador, que es el código de la factura que usted tiene por comprar de 1.500 pesos en adelante en Jumbo, es el 8409000593. Es el código. El código. 840900. 0593. Ese es el código ganador. El que es tu factura. La cédula, la cédula suya, los últimos cuatro dígitos, lo necesitamos. Hello. Sí, te estoy escuchando. Necesitamos que usted nos diga los últimos cuatro dígitos de su cédula. Ah, pero tiene que esperar un segundo, porque yo me acuerdo de esto. No hay problema. Busca tu cédula. Ani, que aquí te esperamos. Busca tu cédula, que aquí te esperamos. Señores, recuerden que todavía tienen oportunidad de seguir participando en Jumbo, porque quedan todavía dos jueves más, donde usted puede ser la ganadora de la promoción, la mamá de la mamá. 34.73. Esa misma, 34.63. Bueno, Ani, se pondrán en contacto contigo, nuestra gente de Jumbo se pondrá en contacto con usted, para darle las directrices de cómo usted va a recibir su premio. Es importante que sepas, Ani, que no debes entregarle ni depositarle dinero a nadie. Se va a contactar Jumbo con usted, el departamento de mercadeo, y le va a entregar su premio, la mecánica, cómo usted va a recibir su premio. Ok, ¿qué es por lo que yo me acabo de ganar? Te acabas de ganar un año completo de combustible, de gasolina, gasolina, un año entero. O sea, se acabó durante un año, echa gasolina, porque Jumbo te resuelve la gasolina de tu carro. ¿Ya qué le dijiste, Ani? Ah, pues está bien. Ah, ok. Muy amoste, Ani. Ani, eres madre. Dijo que sí, que de dos. Mi amor. Sí, sí. Pues felicidades, Ani. Felicidades, Ani. Bye, bye, Ani, bye, bye, gracias. Bye, ahora nos vamos a buscar el ganador o la ganadora de Jumbo Carretera Mella. Vamos para Jumbo Carretera Mella, pero antes nos vamos a la pausa. No, no, no. ¿Ah? ¿Qué vamos a decir las ganadoras, los nombres? Ok, vamos entonces a narrar los ganadores, las ganadoras de los siguientes premios. Vamos a ver en Carretera Mella, gana Gledis Santana de los Santos con el código 8513-056748. Nos vamos a Jumbo Luperón, Kenny Manuel Franco con el código 8653-01-11451. En Agoramol, Jumbo Agoramol, José Alexander Acosta Ramos con el código 8728-00-03-37. En La Vega, Jumbo La Vega, el ganador es Carlos Rafael Martínez Ten con el código 8803-01-17. En Jumbo Moca, el ganador o la ganadora es Soleidy María Pérez Cruz con el código 8906-02-74-16. En Puerto Plata, Jumbo Puerto Plata, la ganadora es Ana María Martínez Santana con el código 9005-00-33-27. Nos vamos a Bávaro, Jumbo Bávaro, María del Rosario Martínez, gana con el código 9103-00-28-89. En Jumbo, San Isidro, Catiusca Sosa Vallejo. Catiusca Sosa Vallejo es la ganadora de la promoción La Mamá de la Mamá, que te lleva un año totalmente gratis de combustible con Jumbo con su código 9209017381. En Higüey, Hillary Hillary Martes Rincón. Hillary Martes Rincón es la ganadora con el código 9310-08-2448. En jumbo.com.do, nuestro portal oficial www.jumbo.com.do, la ganadora es Lady Alexandra Pichardo Álvarez con el código 9810-0127-27. Eso, pero... Ahí están nuestras ganadoras de la promoción El Día de las Madres. Un aplauso a nuestras ganadoras. Un aplauso de gasolina gratis. Ofrece Jumbo a las madres dominicanas. También ahí vemos caballeros que han ganado, pero van a regalárselo a sus madres, como tienen que ser, o a su esposa, que son madres. Así que eso es Jumbo. ¿Vamos a llamar a otra persona? No, no, hasta aquí, hasta aquí vamos a llamar. Ya llamamos a algunas de las ganadoras de esta promoción La Mamá de la Mamá de Jumbo, que te lleva un año totalmente gratis de gasolina. Sí, señores, sigan las redes sociales de Jumbo. Lo pueden encontrar en Instagram como arroba jumbo rayita bajo RD y en Twitter y Facebook como arroba jumbo RD. Porque no solamente puede usted ganar un año totalmente gratis de gasolina gracias a Total Energies, sino que Jumbo por el mes de las madres tiene miles, miles de ofertas. Así que aprovechen todo lo que Jumbo tiene para usted, porque Jumbo es lo máximo. Eso es así. Connie, ¿alguna otra información que brindarle a nuestra audiencia? Nada, que sigan participando, que aún nos quedan dos semanas más para sacar 14 ganadores en las próximas dos semanas. O sea, nos faltan 28 ganadores nuevos de un año de combustible totalmente gratis. Bueno, con un fuerte aplauso despedimos, despedimos a este segmento y sobre todo a los ganadores. Así que los ganadores y las ganadoras, póngase en contacto con Jumbo o Jumbo se pondrá en contacto con ustedes para decirle cómo retomar o cómo recoger su premio. Nos vamos a la pausa, al regreso mucho más de este programa. Mi mamá merece gasolina un año entero. ¡Qué qué! Llénalo. Es que ella es... La mamá, 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 la mamá. Mi mamá, la mano es bonita. Ella va para Jumbo con su listica. Pa' que no se le olvide nada y tener un año de gasolina paga. La mamá, la mamá, la mamá. El gusto, el gusto de las doce.